Pero continuando con el tema, este cambio en la política migratoria hacia los refugiados cubanos también tiene repercusiones, ¿sabe dónde? Aquí, en Laredo, si el Batacaso se siente aquí, ¿por qué? Bueno, porque Laredo ha sido una puerta de entrada al país para miles y miles de inmigrantes cubanos. Y los números no mienten, ahí va, los números tienen la palabra. De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, durante el año fiscal que concluyó el pasado 30 de septiembre, un total de 46,635 cubanos llegaron a los puertos de entrada a los Estados Unidos. Pero escuche esto, de esa cantidad, se calcula que más de 34,600 lo hicieron a través de los puentes que ve en su pantalla. Sí, ¿les resultan familiares? Claro, son los puentes internacionales de entrada a Laredo. Fíjese que esta noche, a través de un comunicado, el congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, declaró que apoyaba esta medida del presidente Obama y que la considera un paso de avance en la modernización de la obsoleta política migratoria que ha estado vigente hasta ahora con respecto a Cuba. El congresista demócrata Henry Cuellar añadió en su comunicado que quiere hacerle un llamado a sus colegas en el Congreso para que concluyan la tarea iniciada con esta medida y que también le pongan punto final a la ley de ajuste cubano, la cual le concede beneficios a los inmigrantes cubanos que obtienen permiso para quedarse en Estados Unidos de manera legal.